Lamentablemente aquí lo que nosotros hacemos en vez de escoger a los humanos empezamos supuestamente con el sentimentalismo barato y no dicen. José, te cuento algo. Dentro de todos estos papers que encontraba, hay uno que me llamó bastante la atención. Dice, ¿por qué hay tanto perro abandonado en Latinoamérica y no en Estados Unidos? Justamente hablaban esto de los perros que son moda. Por ejemplo, estos, ¿por qué encontramos en la calle tanto mezcla de bulldog o rottweiler y cosas así? Porque fueron perros en su momento de moda. Y como ya la gente dijo, no, es que creció mucho o lo que sea, los abandonaban y ahora resulta que esos perros tuvieron descendencia, se cruzaron o estuvieron esterilizados. Y por eso tenemos ese sinnúmero de perros abandonados en la calle, cosa que no pasa en Estados Unidos. O sea, tienen normas muy puntuales. Perro pasa de los 30 días, no pasa. Hasta ahí llega el perro, se lo duerme y se acabó. O sea, esto solo pasa en países de tercer mundo. O sea, ahí nos preocupa más que el perrito consiga casa y si no consiga casa, que Dios se encargue. Entonces, allá en Estados Unidos, en Europa, en Asia, son muy estrictos. O sea, el perro no tiene casa, le encontraron en la calle, le llevan a la perrera y tiene 30 días. En algunos casos solo tiene una semana. Si ya es un perro viejo, le dan menos oportunidades porque saben que no se va a ir en adopción. Entonces, son mucho más estrictos. Hay gente que dice, no, que no tienen corazón. No, en realidad tienen mucho corazón porque no le van a dar una buena vida, una vida digna al perro. Entonces, ya nada. Hay gente que no le gusta que se topen esos temas porque ya les llaman, creen que tienen problema psicológico o algo. Las personas que dicen que es mejor dormir a los perros que tenerles en la calle. Pero es así. Justo, miren, que no tiene nada que ver con perros. Que no tiene nada que ver con perros. Pues hoy escuchaban una cosa en las noticias. Está pasando en el aeropuerto de Guayaquil. No sé si está conectado por acá, Luis. Pero dicen, varias aerolíneas están mandando una alerta a los que manejan el aeropuerto de Guayaquil. Porque dicen que hay muchas aves alrededor del aeropuerto. Y esas aves están impactando con los aviones. Entonces, ellos quieren hacer algo para prevenir un accidente. Algo que puede pasar una catástrofe. Que puede caerse un avión. Que se puede meter un pájaro en una turbina y puede hacer caer un avión con personas. Entonces, el director del aeropuerto ya hizo sugerencias para prevenir estas cosas. Y le contestaron los animalistas. Y le dijeron que si él hace algo, le van a meter preso. Porque tienen la ley en la mano. Entonces, él dice, acá es más importante la vida de un pájaro o de un animal que la del ser humano. Él está hablando acerca de que no se caiga un avión. De que no se meta un pájaro en una turbina que pueda provocar un accidente y que se caiga un avión. Pero por la ley de bienestar animal que tenemos ahorita vigente, no se puede hacer nada. No se puede cazar a esas aves para darles de baja. Porque es una sobrepoblación que está causando ese daño. Y el directorio simplemente está avisando que puede haber una catástrofe por ese lado. Para que vean. En otros países sí pasa. Que cuando ya se dan cuenta que una población de aves comienza a incrementar, comienzan a cazar. O igual pasa con, bueno, no solo de aves, sino de otros animales, comienzan a cazar. Porque hay que llevar un equilibrio a todo. Entonces, ese es el tema. Entonces, acá sí estamos medio locos en ese punto. Sí, lamentablemente sí pasa eso, hijos. O sea, lamentablemente aquí lo que nosotros hacemos en vez de escoger a los humanos, empezamos supuestamente con el sentimentalismo barato. Y no dices realmente lo que se debería hacer. Entonces, tú estás diciendo porque no lo vives. Pero yo creo que si alguna persona, algún familiar tuyo, está dentro de ese avión, está viajando y llegara a pasar algo con estas aves, ahí sí te vas en contra y dices, ¿y por qué no avisaron? ¿Por qué no dijeron? Porque como no estás viviéndolo, ahí sí opinas. Eso es lo malo. Porque tú opinas cuando no lo vives. Es fácil y... Eso es lo malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!